015 BA, 2255 Mazda 3, modelo 2012 color gris, esta unidad presenta daños en parte delantera y toldo, parte delantera con daño en salpicadera, daño en cofre, marco radiador, radiador, faros, bastidores, presenta daño en costado lateral izquierdo, dañando salpicadera, puertas y lienzo. Motor, presenta daño aparentemente en soportes de motor, ambos bastidores con daño, punta de bayoneta rota, no cuenta con bomba de dirección, sin bomba de dirección, suspensión con daño, daño en ring, llanta, coste, cristal para brisas, presenta daño en puertas, ambas puertas con daño, presenta daño en cadávera, presenta daño en fase trasera, sin daño, con daño en salpicadera, con daño en salpicadera, con daño, aquí está el parabrisas, batería en el interior, presenta activación de bolsas de aire, sin daño, sin daño, aparentemente un tablero, mis tías se enteran en buenas condiciones, y sería todo.